Venimos aquí a decir al Cantón Girón, a todos alrededores, que nosotros nos sentimos, como le digo, con ignación de que nos están haciendo discriminar a nuestra comunidad, diciendo que nuestra comunidad está con esa enfermedad que todo el mundo está recorriendo. Por una señora que a lo mejor dicen que a lo mejor sea positivo, no sabemos bien todavía, porque ni las autoridades ni los doctores no tienen las pruebas en las manos de ellos, solo porque ellos dicen que tal vez sea positivo, a nuestra comunidad nos están discriminando. Queremos pedirles a todas las autoridades, aquí así como nos están discriminando, así mismo que nos ayuden a limpiar el nombre de nuestra comunidad. La preocupación de nosotros es que pasa que nosotros vendíamos en las calles y nosotros hicimos las pruebas, y en las pruebas nos sacan diciendo que somos 20 negativos y un positivo y en eso sacan que un positivo y nos alarman y nos discriminan tanto diciendo que las personas que estamos contagiados, que toda la comunidad entera y ahora justo que el jefe público viene y dice vuelta a otras personas que no, como si él debería estar bien enterado, deberíamos esperar la prueba y no alarmarnos o también criticarnos, sernos criticados nosotros de Santa María entera de esta manera. Gracias al señor alcalde y a todos los concejales del municipio nos dijeron que nos van a ayudar, ellos para nosotros legalizarnos, para vender nuestros productos también, y también, claro, no es todo nuestro, pero nosotros queremos vender, entonces ellos nos están ayudando y por eso nosotros acudimos a ellos que nos ayuden, nos salieron a hacernos unas pruebas el día miércoles, nosotros poníamos, botábamos cal, nosotros botábamos, ahorita nos cerraron por el momento, nosotros botamos cal, nosotros tenemos ahí el cloro desinfectando hacia cada momento, tenemos el alcohol, todo estamos nosotros con todos los que nos dicen que tenemos que tener así para prevenir esta enfermedad. Yo pienso que eso no está bien de que el señor jefe político actúe, por el hecho que nosotros somos del campo, sabemos la educación, no tampoco vamos a venir a faltarle el respeto a ninguna autoridad, siempre y cuando que se deje respetar, pero en esa forma yo pienso que él está actuando mal. Yo tengo, señor, tengo mis hijos, tengo mis cinco hijos, tengo una mamá de tercera edad que yo vivo con ellos. Porque esta enfermedad está recorriendo por todo el mundo, no está solamente Santa Marianita, no está solamente Girón, no está solamente Cuenca, está todo el mundo, como podemos estar todos nosotros o como podemos no estar. Mi pedido a las señoras autoridades es que por favor digan la verdad, que saquen un solo resultado, que no anden, como por ejemplo el hospital diga que una cosa, el municipio otra cosa, ese es nuestro llamado de atención, ya que nosotros somos gente del campo, también debemos ser escuchados.